Te volvienes y te vas Bailamos, bailamos, bailamos Viene un chico de sabor Se llama Vienes y te vas Bailamos Bailamos Bailamos, quiero hablarte contigo Señor, señora, vine y te vas Bailamos, bailamos Échale Contigo Contigo Se llama Vienes y te vas Contigo Échale Tiene un chico de sabor Se llama Vienes y te vas Bailamos No sé si son de mí Son de conmigo Como le gusta mi compadre Alberto Contigo Se llama Vienes y te vas Viene un chico de sabor No sé si te vas No pasa en tu lugar de cabrón Viene un chico de sabor Se llama Vienes y te vas Viene un chico de sabor Viene un chico de sabor No sé si son de mi compadre Alberto 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 Te lo voy a dar No sé si son de mi compadre Alberto No sé si son de mi compadre Alberto No sé si soy feliz, llegó de ti, porque si yo soy feliz, se me hace perdón, un día me lo puedo olvidar, 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 un día me lo puedo olvidar Sala el grupo de Salaquí Sala el grupo de Salaquí Sala el grupo de Salaquí Esa acercación te lo van a hacer con emoción vital Se llama Vienes y te vas Yo soy feliz, lejos de ti Sí, señor Le damos un saludo especialmente para Esos ojos, libertad Vienes Desde la lluna de la tortilla También Juanita la Bella Vienes Vienes y te vas Pero qué brilla Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Como aquí se te va Vienes, vienes, vienes Ya viene llamando mi se hija Que se gustó Viva mi vida Vienes, vienes y te vas 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 Para los navegantes del amor, pues allá se va su saludo, San Buenito. Y ese güero supercruz, San Buenito, y ese ya se va. Vamos a ir, nada más. Vamos a ir.